bueno ya estamos de regreso aquí en su programa médico en casa viva mejor una invitación especial que hemos dado a nuestro entrevistado más pequeñito creo que hemos tenido aquí en el programa de viva mejor tenemos a un bebé aquí en el set y este bebé pues yo creería que podríamos utilizar esta estrategia de masajes doctora jesus a si podríamos utilizar tengo aquí a sandrita una señora pues que tiene orgullosamente su bebé en brazos y vamos a mostrar lo que decía el doctor ramón este pequeño masaje a nivel intestinal como lo podríamos realizar de mejor manera cuál sería pues la estrategia adecuada del movimiento doctora jesus a vamos a sacarle un ratito pues a sacarle el glamour al bebé que ha venido pues súper equipado hace frío hace frío este pequeño masaje que vamos a ayudar a darle es justamente para evitar el estrenimiento verdad para ayudarle a que pueda defecar de mejor manera doctor ramón se puede hacer otro tipo de cosas por ejemplo coger cuatro ciruelas pasas en un litro de agua y con esa agua preparar la leche y dar leche también que tenga menos cantidad de lactosa ayuda un poco hay leches comerciales que tienen menos cantidad de lactosa que se pueda ver si aquí la doctora nos hizo la demostración del movimiento de cómo tenía que realizarlo verdad sí que es un movimiento hacia todo el marco del color y aprovechando ahí que tiene al bebé en sus brazos mi doctora usted podría ayudarme a coger al bebé de la manera correcta a poder levantarlo porque hay muchas mamás que nos escribieron y tienen la duda de decir bueno tengo el bebé acostado como lo cargo cuál es la técnica adecuada de poderlo cargar porque son típicas dudas de mamá o también podríamos mostrar aquí al público en esta posición que está boca arriba es la posición adecuada para dormir el bebé o podríamos mostrar ahí la posición más adecuada para poderlo para que pueda dormir no llegando pues uno de los riesgos comunes como la muerte súbita la manera más adecuada que el niño duerma es boca arriba ya porque si usted lo lo deja como se dice un poco de lado el niño en cualquier momento se le puede voltear y boca abajo se puede asfixiar se puede asfixiar entonces la mejor manera es que duerma boca arriba boca arriba y tal vez alguna almohada algo en especial o limpia toda su camita limpia toda su cama sin almohada porque la almohada pues puede también asfixiar puede asfixiarlo como lo levantamos mi doctora cuál sería una estrategia al menos que pensemos en estos papás primerizos que hace un momento nos indicaron si hay varias formas de hay varias formas de cargar al bebé verdad primera es que esta mamá vino bien preocupada y lo ha traído guapísimo al bebé guapísimo una de las formas generalmente siempre coger aquí no en la mano en la espalda y sostener la cabecita es importante lo que es la cabecita y el cuello y si lo tengo pegado a mi cuerpo siempre viene la duda de que la cabecita se le va a caer la cabecita encima del hombro porque si usted lo pone acá lo puede asfixiar allá entonces aquí encima del hombro tampoco demasiado encima porque usted le puede apretar el abdomen y el niño puede vomitar o rejurgitar que es lo típico que ocurre este como leche cita que comienza a salir otra vez claro otra manera también es para cogerlo así no colocarlo y ponerlo aquí en el brazo no y ahí es la posición correcta para darle de lactar o para darle un biberón porque también eso es otra pregunta que nos hicieron si debe ser acostado recto totalmente o debo usarlo diagonal así semi sentadito semi sentadito así doctora yo creo que el niño quiere allí que lo sigan tocando porque estaba llorando al principio y ahora está en una posición cómoda también yo creo que le transmitimos esa tranquilidad esto es importante este el apego a la madre no porque ellos sienten ese ese calor ya esa energía ese ese vínculo con la madre no esa es esa protección qué lindo sí bueno le entregamos a la mamita a su bebé muchísimas gracias yo creo que queremos hemos querido pues ejemplo y hacer con ejemplos con práctica esta nueva estrategia no nueva esta estrategia adecuada que es la estrategia justamente de poder moverlo poder ubicarlo aquí la mamita también en este bebé muchísimas gracias a este entrevistado el más pequeñito que hemos tenido aquí en el set de viva mejor realmente este tema de los bebés y de los cuidados es un mundo hace un momento que estábamos hace un momento que estábamos conversando con la señora ella nos preguntaba también de otra pregunta típica y es que cuántas deposiciones debe de hacer la contestó hace un ratito el doctor dice que le da leche materna y hace deposiciones a cada momento eso es normal no ahora sí es normal porque él también depende de la alimentación de la madre no si la madre toma más por ejemplo jugo de papaya o mango en época entonces el niño va a ser más deposiciones depende mucho como decías un ratito también el doctor ramón donde alimentación de la mamá que es bastante importante como decía aunque la mamá está desnutrida en ese estudio que usted nos comentaba si tiene una buena alimentación la calidad de la leche va a ser mucho mejor va a ser mucho mejor y si vemos otro mito más otra pregunta típica esto de que se nos pone amarillo los bebés esto de la ictericia es falta solamente de que no ha tenido contacto con el sol o podemos pensar en alguna otra cosa doctor ramón ya este la pregunta anterior no la tenía que contestar respecto a la mamá a la señora decía de que la nariz se le tapa los niños son respiradores nasales hasta los cuatro primeros meses automáticamente cambio de temperatura puede ser que la nariz se obstruya automáticamente lo que hay que hacer es agüita de manzanilla salina que viene con varios nombres comerciales entonces para despejar cosas nasales y nada más y eso es lo que que el vulgo llama muermo muervo es de los caballos y eso es un típico una vez aprovechamos en responderlos y entonces respirado hasta los cuatro meses de edad así que hay que tener calma y ayudarle con estas soluciones y respecto a la deposición también pasado el mes de vida puede ser hasta tres veces en el día y eso es considerado normal pero su pregunta y sobre la ictericia sobre el color amarillento en la piel solamente es por falta de sol o hay algún problema que se puede sospechar ya este un niño se pone amarillo normalmente pasadas las 24 horas de vida depende si es prematuro o no es prematuro la famosa bilirrubina entonces eso es normal que se ponga amarillo lo importante es que no se ponga muy amarillo y eso el médico tiene que detectarlo para que no afecte si se eleva demasiado la bilirrubina puede afectar al cerebro kernitro entonces hacemos en medicina que es una afección cerebral hacia hacia la parte de los ganglios del este normalmente el sol el famoso mito del sol el sol disminuye la probabilidad de amarillo sí el problema está que no sirve como tratamiento para lo la bilirrubina la leche materna tiene componentes necesarios excepto disminuido en vitamina d por eso es que se le manda a decir la madre señora sáquelo al sol todos los días máximo hasta las ocho y media nueve no hasta las diez porque ya de pronto puede ser que los rayos uves sean muy intensos y puedan producir el cáncer en la piel no entonces esa es otra duda también que siempre hay de de mitos no bueno cuánto tiempo al sol pues en este periodo de ocho de la mañana nueve de la mañana que bueno como si es un día como el día de hoy es súper que yo creo que estos rayos le pueden ayudar pero si bien es cierto no es el tratamiento definitivo porque ya hay que acudir pues a su especialista que si bien es cierto no es el tratamiento de las estrellas que no es el tratamiento que no son